Suceden estas cosas y tal, alguien que coge se hace un vídeo y por lo que sea se hace viral, vale, muy bien. Tú ya tienes un vídeo viral, vale, sigue adelante. ¿Qué va a ver la gente en tu canal si tú de golpe y porrazo ya...? O sea, tú necesitas un bagaje para que esa gente, digo en este caso que comentas como en todo en la vida, es como, vale, muy bien, oye, esta persona tiene un talento especial o tiene un brillo que me apetece por lo que sea conectar con... venga, vale, me voy a suscribir. ¿Y qué hay detrás de eso? Son, como decían, ídolos con pies de barro, ¿no? Eso es lo que veo mucho y fíjate, lo relaciono mucho con cuando yo empecé, bueno, a trabajar en cosas de tele y tal. Claro, todos estos programas que salían, los realities y tal, yo era periodista entonces y veía, era redactor y veía cómo había personas que crecían muy rápidamente en cuanto a fama o esa parte más popular, ¿no?, de cara al público y tal, y luego llevaban fatal la caída. O sea, porque es que es de cajón, es como, mira, si no eres... o sea, tienes una serie de talentos como todo el mundo, pero en el fondo te han cogido en un cast y no sé qué, no eres nadie, no eres nadie como no somos ninguno, o sea, que aquí hay que tener cuidado con esa parte del ego, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando ya te hacen creer que eres algo y todo el mundo te reconoce, te invitan a las copas, te dan la ropa, no sé qué tal, tú estás ahí y ¿qué pasa? Que de un día para otro la gente se olvida y ya empiezan a decir, fíjate, es que ya no es el que... Y entonces a mí me decían como, pero si dejé el programa hace una semana, ¿por qué me ha dicho esto? Y veías cómo caían de... y eso es lo que veo un poco en las redes sociales, pero a nivel del día a día de cada persona, es como que de repente, ah, pues tienen un éxito brutal con algo, pero no hay trasfondo, no te has preparado, tú no eres la persona que va a sostener esos cimientos, ¿no? Porque no hay cimientos, entonces se desmorona. Total, esa es la metáfora del abeto, que no sé si la habías escuchado alguna vez, es justamente eso, al parecer los abetos cuando encuentran condiciones favorables de suelo, crecen muy alto, o sea, muy rápido, muy rápido y a una altura tremenda. ¿Qué pasa? Que como crecen tan rápido, la base, la estructura, no ha conseguido desarrollar lo suficiente como para sostener el abeto y se cae. Buenísimo. Entonces, lo vi en una serie hace poco, no sé, y de hecho, como tal, la investigué un poquito. Pues mira, me compartieron hace poco otra, que creo que también va a colación con lo que estás diciendo, que es el crecimiento del bambú, ¿no? Lo que dicen de echar semillas donde durante muchos años parece que no crece, pero cuando crece, crece a lo bestia. Justo. Y eso creo que es lo que nos falta, ¿no? Es ve sembrando, ve sembrando, ve sembrando, espera, espera, crece, 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 por dentro, ¿no? Debajo de la tierra. Y de repente, cuando tengas que salir, saldrás a lo bestia. Sí, sí, sí. Pero entonces ya vas a poder resistir las críticas, vas a poder seguir creciendo, vas a saber cómo gestionar equipos, o tú mismo vas a seguir creciendo. Si no, es como ¡pum! Sí, totalmente. Lo he hablado con muchísima gente que se ha sentado aquí y además se cumple normalmente que cuanto más exitoso o, digamos, una carrera que desde mi perspectiva yo más admiro a la persona que está aquí sentada, más se repite ese argumento en plan, tú trabaja, 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 que las cosas llegan a su tiempo. Y estando ahí, teniendo esa constancia, al final yo creo que termina llegando.